¡Y seguimos aquí! ¡Y un mes de su grito! ¡Ok! ¡Ey! ¡Za! ¡Soy igual y con la tienda! ¡Ok! ¡Qué noche de la noche! ¡Qué alegría aquí! ¡Chunchulona! ¡Chunchulona! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Esto es! ¡Y gratis! ¡Vamos al surgo! ¡Un surgo! ¡Vas gracias! ¡Esto es amor! ¡Y hoy está la cervecita! ¡Y arriba la lindrona! ¡Veá! ¡Soy churoba! ¡Cervecita arriba! ¡Va a tu millar de Cuba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Alegría! ¡Vamos! 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 archivos álbum ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!